Un babo se piensa que es genial, pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar y en el banco no tiene nada So no, no quiero darte mi número, no quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no, ni siquiera ser mi amigo No quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar, eres siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar, eres siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río, no te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto, no le de lo mío So deja tus juguitos y los truquitos So porque yo no quiero darte mi número, no quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no, ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar, eres siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectar, eres siempre atrás de mí Este sacrecillo cree que yo quiero un bobo Una cena conmigo, la cuenta de codo Las mejores parecas van codo con codo No da la talla, eso lo saben todos Y tú me llamas y el DM y el WhatsApp me lo explota Y di que coge un avión para venirse pa' Europa Y si lo hiciera yo a mí me llamaría loca Si hay otro que me toca, ¿de dónde saco mi teléfono? Mana me interrogó y me presionó Te juro he intentado todos los métodos Que eres bobo no es un secreto, no nombre completo No, no, no quiero un bobo, un bobo es un mal que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar, eres siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es un mal que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar, siempre atrás de mí No hay que pensar, creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos, venga, tú sabes Dije soñando que te toco, pero dos veces no me equivoco Stop, baby, nobody fuck with me Enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por nada y ni te vi Yeah, yeah, mmm, ah, sabes que de todas soy la matura Bueno por fuera, por dentro de oscura Independiente, soy tan fría y tú tan caliente Yo no quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar, eres siempre atrás de mí No quiero un bobo, un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamarme y detectar, eres siempre atrás de mí Trata de mí, trata de mí, hey Como suene, dímelo machino Lady, lady, lady My child It's my hand, baby Yalogía Bobo I side Yalogía Vujo Yalogía Vujo Vujo La